Mire, yo quiero saber a su juventud cuántas novias tuvo. Tuve como 16 novias. Aquí en San Carlos tuve como 5 y aquí en el Cicarato de 2. ¿Pero las tuvo solo así o hizo hogar con ellas? Mujeres, no, porque me conté, no andaba hablando de las mujeres, es pecado. Entonces con ni una se acompañó. ¿No? Con ninguna se acompañó. Ah, todavía lo busca, todavía lo busca. Y de las 16 que tuvo, de las 16 que tuvo con ninguna se quedó. ¿Por qué? ¿Ellas lo dejaron a usted o a usted a ellas? No, no quisieron porque estarse con yo aquí porque le daba miedo. ¿Si usted las iba a cuidar? No, cuando iba a ir a leer, ¿cómo me ha laburado? ¿Y usted? ¿Qué? ¿Ayuda la leña? Sí. ¿Y ahora no van a prender el juego? ¿Y esa mesita ustedes la han traído? ¿Verdad que ustedes la han traído a la mesita? ¿Qué? Pero otra vez me dijo, no, me te doy 30 o a la prender, me la... ¿Se la va a vender? No. Es lo que es, yo no lo siento. ¿Para qué ocupa el limón? ¿Ah? ¿Para qué ocupa el limón? Para chupar uno, para la alergia. ¿No hay limones en el palo, don Santo? ¿Uy? ¿No hay limones en el palo? Nada, no tiene. Ah, y el día lunes que uno lo ha visto ahí, en frente de la caja de la guardia, donde estaba, y no está el montón. Pero, bueno, pero ahora es jueves, yo lo ocupo ahora. ¿Y el lunes va a bajar el pueblo? Y ahí, compre a aquellos chiquitos que están así, así son las solotas que tienen, ahí, digamos, todos tienen pegados ya. ¡Miren! Nosotros ya comimos, ¿qué huele a comida? Ya me dio más hambre. En San Juan. ¿Y esto qué? ¿Esto es esto? ¿Café? Lo destapo para que les vean un poco. Para deshidratar, tío. ¿Así me mola más bien? Sí. ¿Qué es eso? ¿Así va eso? Sí. Casi lo ven. ¿Es refresco para los viejitos? Lo interesaron. Yo no sé cómo les tengo, les tengo. Y otro me ha dado la piel. Y es que no va a comer. Solo un pedacito de pollo. Yo voy a comer mucho mexe daño. ¿Viene calientito? ¿Es solo un pedacito breve? ¿Del pueblo? Sí. Solo la prueba nomás. ¿Para usted que te mandan limpio? No, le traemos agua entonces para lavar la piel. Espera, espera, espera. Vamos a ir a la media. ¿Y eso qué es? Es para los viejitos ¿Qué? Gaita ¿Café? Sí Café Está rico Pero esto es ácido Es ácido y dulce Bien lavado ¿Por qué no se acaso? ¿Quién es aquella? ¿Y por qué no se acaso? Ya tengo un gringo ¿Cómo? Ya tengo un gringo ¿Ya lo tiene? ¿Ya está junto con hombre? ¿Quién? Usted No, va a venir por mí ¿Ah? Va a venir por mí de la USA ¿Está trabajando en esta UNED? Sí Ah, pues Allá lo tengo trabajando en la USA ¿Ah? Allá lo tengo trabajando en la USA Y pronto va a venir por mí ¿Y dónde? Y me va a llevar Y no voy a volver ¿De dónde? ¿Ya llegó conmigo? Este es el plástico Eugenio No ¡Mira cómo pollito está rico Calientito ¿Quién es Eugenio? El de este reno y el de abajo Ah A caer a la junta pues Ah, que para ver Este es del banco Este es del banco Sí ¿No es tuyo? No, es más abajo Para el entero Todas las velas Yo no estaba mirando Los del banco Me compró Un banco de tierra ¿Qué dice? La villa ¿Banco de tierra? Sí De tierra le dicen así Porque usted si no tiene tierra Le compra No se apuntó Aquí pasaron Oiga Aquí pasaron Una muchacha así Digo, tengo tierra Ah, pues no Le vamos a comprar Todo lo que no tiene Y no pasaron allá No ¿Y cómo le van a comprar Al que no tiene? El que no tiene Si le compran Y le hacen la casa Ah, yo no tengo Desde que se quitó El temporal No ha dejado de llover No ha dejado de llover Digo ¿Y por qué no se apuntaron Cuando pasaron ahí? No estábamos en la casa Por San Miguel andábamos Así pasaron Así pasaron A ver A ver A ver A ver A ver Y este terreno ¿Quién es? De nosotros Ah, pues no No tenemos que comprar ¿Cómo era el nombre? Te vamos a ayudar A hacer la casa Miriam Miriam Castillo Allí vamos a mandar Un saludito muy especial A unas personas Fuerte Fuerte Miriam Castillo ¿Cómo era el otro? Sí José Andrés Castillo Vaya De aquí de parte De los del buen salvadoreño Saludamos especialmente A Miriam Castillo Y a José Castillo Saluditos especiales Saluditos especiales Para ella Y para Para José Andrés Castillo Así es Saluditos especiales Para Miriam Castillo Y para José Castillo Saluditos especiales Para los dos Feliz día de la independencia Ajá Sí Ahora 4 de Julio Es un honor Poderles estar saludando Desde aquí De El Salvador Junto a Don Santo Saludos Feliz día de la independencia Diga Don Santo Mándales un saludito Ahí a A José Castillo Diga Saludos a San José Castillo Que mamá le paró una camisa Y Miriam Castillo Diga ¿Cómo? Miriam Castillo Miriam Castillo Saludos Diga ¿De dónde están a la usa? Sí ¿Y de familia ustedes? Sí Sí Hay un día No sé No hay un nombre Todos están allá Saludos Dígale Hasta mi gringo está allá Hasta mi gringo está allá Saluda a los antitos ¿Ustedes tienen piso? Sí, hombre No cabe en la cabeza Risa le da Pronto nos vamos ¿Ah? ¿Qué ha empezado? Para los yunay Este Se añe despierto No, para San Miguel ¿No lo ha empezado? Para San Miguel Ya casi nos vamos Pronto, pronto Gracias a ella De San Miguel Pronto, pronto Me viajes de unos buenos videos a San Miguel Yo donde quiero ir es al mercado He comprado una cadenita y unos aritos Y allí sí hay al escoger Y anillos En aquella vez a San Miguel También se pareja en otros lugares Pero donde yo lo compré la vez pasada fue en San Miguel Las pulseritas un dólar, vale Allí hay al escoger Va a venir llena de pulseras Vamos a ir al mercado Para decir la tazada De cidad Pintura Nuestra tazada El cuerpo El buen rico, vea Buen rica ¿Qué estás diciendo? Parece la gente Nosotros hablas de ella cuando No, que vamos a ir al mercado Niños de viaje Vamos a ir al mercado Buscar nuestras costitas Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Que estaba regando Yo había La caciencia De ti Agüena Tenía que cortar Con la tervenera Imagínense Y agarra De venera Aquí Unas licritas Cortas Para ir al rillo Lástima no tener Va cerca Un lugar Para ir a buscar Así Ah, de verdad Ay, un bikini Porque se viene Un bañario Yo tengo uno Que nunca me lo puse Pero ahorita Que puede comer Coma Aproveche Sí Pero se repite Ya mañana Coma 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 La saladita Está rico Es de pollo Ve Y es que está Por tres ¿Andrea está listo? Sí ¿Has comido a usted? Sí Allá comimos ¿Qué más te gusta Vamos a comer Cuatro tortillas Me comí yo ahora Con pollo ¿Me cree, don Santo? Cuatro ¿Cuánto? Cinco Cuatro ¿Cuatro? Cuatro, don Santo Cuatro ¿Cuánto? ¿Ese es café? ¿Cuánto? ¿Ese es café? Ese es Gector Café morado ¿Eh? ¿Café? Gector Adel Te salieron los cuernos Te salieron Aquí va a tomar la palabra A la Gaby Bueno ahí un saludo especial Porque vi que en un comentario pusieron que saludara A Roberto Carlos Martínez Que siempre lo veo Que comenta en todos los videos Entonces vi de ahí que quería que le dijera saludos Vaya ahí está Roberto Carlos Martínez El saludo de Gaby La chinita Yo voy a anotar en otros videos Pero yo voy a anotar en una librita Así dijo una de por ahí Yo lo voy a anotar Nadie ha dicho Yo quiero un saludo Sí, ahí dice Vilma, salúdame Estoy pendiente con eso Pero cualquier ratito Pero por ahorita un saludito ahí a todos ¿Estás haciendo comer? Mil panotos Hay un saludo de la María Es el saludo de la perseverancia Eso es lo que se llama Es el saludo de la hernia Es el saludo de la hernia A ver, es el saludo de la hernia Es el saludo de la hernia ¿Sólo de la hernia? Es el saludo de la hernia Yo me voy a anotar en el agua Y eso es el saludo de la hernia ¿Cómo? Un Gector. Un Gector. Un Gector. Un Gector, vamos a ver. ¿No es con un mozón? No. ¿Cómo cree, don Sato? No entiendo. Y a lo mejor llegó antes. O sea, hoy ya me hubiera muerto. Sí, hombre. Y en las últimas hay. Un solo estirón, mire. No va a quedar ni para la historia. El primero que le va a matar es el corazón. Sí. Se le va a reventar. ¿Va a quedar? Alá en la pampa todos se mataron. Sí. Bebieron un Gamozón. Pero cuando lo llevaron a la cancela, no. Y al corazón ya se le deshizo. Es fuerte, ¿no? ¿Y qué es eso del corazón? El veneno le va a matar al corazón. Es fuerte, ¿va? También. Las tripas se las va a romper. Es fuerte. Ese monte que está ahí, mire, está bien matado. Ya se va a podrir. Y usted si bebe ese veneno, a las cinco de la tarde ya está muerto. El mismo día. Ese veneno yo le tengo miedo. ¿No van a coger usted? ¿Quieren coger usted? No, házlo para que no. Para la mediodía déjalo entonces. Allá lo voy a dejar ahí. Y está mejor que usted, pero se la van a llevar. No. No. Esta no, la cocina no. Están regando. Ah, ok. Allá abajo. Allá, en otro terreno. Enmarcarlo. Bueno, aquí con don Santos Hernández nos despedimos, amigos del buen salvadoreño. Y nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos. Saludos.